Estamos con el doctor Andrés Martínez, Hola, mucho gusto Nayeli, gracias por invitarnos, un saludo afectuoso allá a todos en casita. Y bueno doctor, vamos a hablar primeramente de las vacunas y las dosis contra el COVID-19. Actualmente, ¿cuántas vacunas existen contra esta enfermedad? Actualmente contra el COVID-19 encontramos por parte de la OMS que hay 200 vacunas que se están desarrollando en el mundo. Obviamente todas estas vacunas todavía no están disponibles para ser aplicadas a la población. Esto quiere decir y es porque tienen que llevar varias fases para que sean aceptadas y puedan ser administradas en la población. Aquí en México contamos con ocho vacunas autorizadas oficialmente, de las cuales tenemos AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CanSino, Johnson que no está muy distribuida aquí con nosotros todavía, Sinovac, Sinopharm y Sputnik por el momento. Bueno, ¿y por qué también la OMS descarta por completo la CanSino y la rusa, no? Esa es muy buena pregunta. Ahorita por el momento se puede decir que mundialmente Nayeli solamente tenemos autorizada a Pfizer como la única y primera vacuna que ya cruzó las cuatro fases para ser aceptada científicamente para ser aplicada a la población. Mientras que CanSino y Sputnik todavía se encuentran en las últimas fases para ser aceptadas. Va más que todo por esas cuestiones científicas. Entonces, digamos, para la gente que ahorita nos está sintonizando, ¿tiene esas vacunas que se pongan también un poquito más tranquilos, ¿no? Porque puede que sean aceptadas. Sí, de hecho, pueden estar tranquilos, Nayeli, porque la OMS hay un término muy importante que se conoce vacunas de emergencia. En el año 2020 de transición a 2021 nos encontramos con variantes muy importantes, entre ellas Delta. Ante esta variante COVID-19 que nos afectó mucho a los servicios de atención médica, a la población en general y a los trabajos, la OMS ocupaba las instituciones de salud, necesitaban brindar una herramienta emergente para que la población pudiera combatir a este virus. Ahora, ¿cuántas dosis, doctor, cuántas dosis aproximadamente se van a tener que poner las personas mientras siga la pandemia? Por el momento estamos completando los esquemas que ya conocen la mayoría allá en casita sobre las vacunas y estamos con los refuerzos cada seis meses. ¿Cuántos refuerzos van a ser necesarios? Esa pauta la va a delimitar la misma pandemia, el mismo COVID-19. ¿Por qué? Entre mejor control tengamos de esta pandemia, más prolongado o ya más esquematizado va a quedar la inoculación del reactivo. Mientras sigan las variantes saliendo también, nosotros cada seis meses aproximadamente tendríamos que depender de una dosis. Es correcto, Nayeli, estaríamos dependientes de una dosis porque mientras siga pasando el virus de un cuerpo a otro, ese virus tiene todavía la potencia de estar mutando, mutando, generando variaciones. Bueno, doctor, también queremos comentar cuándo llegaría a México la solución de las dosis para los niños, para los pequeños en casa. En este caso sería la Pfizer, ¿no? Es correcto. Ahorita internacionalmente para niños está autorizada Pfizer. ¿Cuáles son las dos estrategias que pueden surgir para que ya comience esta vacunación a los niños? Bueno, hay dos panoramas. Uno, que ya haya un control con nuestra vacunación a los adultos y entonces ya puedas disponer la vacunación a niños o bien que se amplíe ese recurso que vaya, te permita tanto cubrir a los mayores de 18 años como a los menores de 18 años. Pues esperemos que así lo sea porque los pequeñitos en casa son los que la llevan prácticamente, ¿no? Es correcto, Mayeli, sí. Y bueno, queremos también saber si tiene conocimiento acerca de alguna vacuna que estén realizando ahorita en este momento para la variante Omicron. ahorita con Omicron y las vacunas se está desarrollando por parte de Pfizer, se está investigando si surge una vacuna precisa para Omicron, pero al menos los resultados preliminares y confiables es que las vacunas son efectivas contra Omicron. Por el momento no hay nada más. Y bueno, doctor, también hay algunas dudas por parte de las personas que nos están sintonizando y es que se habla de las personas que son alérgicas a las vacunas, ¿cómo le van a hacer ellos para estar protegidos? Ahí es muy importante que la población general adopte esta nueva cultura de cuidados, el cubrebocas, el lavado constante de manos, que si yo me conozco que estoy positivo o enfermo para ciertos síntomas, pues saber que yo me tengo que aislar sin que me lo diga el doctor, sin que me lo diga alguien. Todas esas cuidados preventivos indirectos nos sirven para proteger a las personas que aún no se han podido vacunar por algún efecto. ¿Y para estas personas puede que en un futuro vaya a haber alguna vacuna específicamente para los alérgicos? Muy seguramente sí, Nayeli. Lo que nos ha demostrado la ciencia con la pandemia de COVID-19 es que supimos adelantar nuestros procesos. Sacamos vacunas emergentes, entonces en los próximos años muy seguramente tendremos vacunas para esta población. Ay, pues ya queremos tener esas vacunas realmente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, muchas gracias a ti, Nayeli. Gracias por invitarnos aquí al set y pues a seguirnos cuidando allá en casita. Nosotros continuamos con más. No se vaya.